Bueno, somos patrocinadores del concurso cocinero del año. Nuestros productos, somos especialistas en maquinaria de alto rendimiento para las cocinas. Tenemos hornos mixtos con Boterm, hornos de convección con microondas de Mary Chef, tenemos hornos de cinta Lincoln, freidoras de alto rendimiento Frymaster, cubrimos casi todo el sector, máquinas de hielo e intentamos ayudar todo lo que podemos a todo el personal en cocina para que tengan las mejores máquinas y saquen la mejor calidad de producto. Pues yo no me voy a mojar porque los conozco a todos, son grandes profesionales, tienen un gran nivel y son algunos de ellos hasta incluso bastante buenos amigos míos. Y no me voy a mojar porque no quiero que se me vea el plumero.